La Universidad de Tucumán y Corea, y nosotros realizaremos en el posterior los esfuerzos, no solamente de educación, sino también de los varios sectores para avanzar. Así es, es una visita que profundiza vínculos que ya vienen siendo sostenidos. Este embajador está comenzando su función y, por lo que veo, tiene también la misma voluntad que el embajador anterior de tener vínculos estrechos con la facultad a través de las visitas que hacen y a través de los vínculos que se van estableciendo desde el Centro de Estudios de Asia y África. Siempre es una oportunidad para poder proyectarla la facultad en forma internacional, digamos, con otros países, otras universidades. Bueno, estamos sumamente contentos de haber recibido al embajador de Corea del Sur. La verdad que él también está recién ingresando a esta actividad en la Argentina y para nosotros es muy, pero muy importante pensar en un sistema de intercambio. Hay algunas experiencias que se están realizando y esas experiencias tienen que ver con un centro de estudios de Asia y África que está funcionando en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero aún así, la idea nuestra es habilitar más amplios sistemas de convenio porque queremos un sistema de intercambio, docente estudiantil. Ellos están muy interesados en la cultura latinoamericana y creo que nosotros tenemos experiencia en ese sentido. Tenemos otras experiencias de intercambio y de internacionalización que me parece que van a ser muy buenos y oportunos. A mí me interesaría también compartir esta buena voluntad política, digamos, del embajador de abrir a convenios. Eso lo voy a hacer en el Consejo de Decanos y Decanas, invitándolo también. Me parece que lo importante es formular proyectos concretos que formen parte de este sistema de convenios para potenciar y enriquecer las experiencias que hay hasta ahora.